Pues aquí como se comenta hay un poco un compendio de toda la fotografía que hacemos. Habéis visto que hay fotografías en color, que no solamente hacemos blanco y negro, hay fotografías en fondo blanco, hay alguna fotografía de exterior, y hay alguna fotografía que yo le llamo de pseudo publicidad. Me refiero a ese tipo de fotografía o bodegón que llamamos nosotros, que son los detalles que nos traen las novias para que los fotografiemos y tenernos de recuerdo en el álbum. Son por ejemplo los pendientes, la lencería, los perfumes. Entonces, como os he dicho antes también, la fotografía de boda es gratificante porque te deja jugar un poquito eso, hacer fotografía de moda. Todas las novias han pasado por un estilismo, más agraciado menos, pero todas han ido a vestirse a un sitio de confianza, a peinarse y a maquillarse como normalmente no es tan la gente que viene a hacerse retratos. Entonces, bueno, eso te permite también hacer un tipo de fotografía, pues digamos, jugando un poquito a hacer moda. No siempre se puede, depende de la estética de esa boda, pero bueno, nos gusta. Después ya os he dicho, nosotros también intentamos personalizar los álbumes hasta el punto de que la pareja trae al estudio aquello que quiere que sea fotografiado. Igual habéis visto niños que tienen objetos o cosas, pues son cosas que para el niño son importantes, desde un instrumento de música, un niño que hacía cursos de vela, pues niños que tocan instrumentos o mascotas, pues si aparece algo normalmente está relacionado con el niño. Cuando son muy chiquitines, como os he comentado, es que o tenían el juguetito en la mano o no se dejaban fotografiar. Entonces, bueno, veréis ahí en el sede visual también una parte importante que es la fotografía de nuevas vidas, que llamamos. Ya os digo, es el tema basado en la maternidad y la infancia, los primeros años de vida, los primeros meses. Hacemos dentro del retrato, nosotros tenemos un apartado especial que le llamamos precisamente son nuevas vidas y es un seguimiento desde el embarazo hasta el primer año de vida del bebé. Eso no ha sido fácil implantarlo, pero tampoco ha sido tan difícil, porque ha sido desde siempre ir haciendo un poquito la fotografía que a ti te gusta hacer. Entonces hemos conseguido tener un público, normalmente viene de la boda que hemos hecho hace un par de años o tres, entonces pues cuando está embarazada, como tenemos también siempre una exposición en el estudio relacionada con ese tema, ven ese tipo de fotografía y entonces cuando van a tener el bebé, sobre todo el primer hijo, pues muchísimas parejas que hemos hecho en la boda nos contratan ese tipo de sesión. La dividimos en cinco sesiones. Entonces, bueno, a elegir, puede ser la última etapa del embarazo y cuatro del bebé o dos de embarazo y tres de bebé. Tenemos packs con un precio algo más ventajoso que si contratan sesión a sesión y entonces muchísimas parejas se hacen este seguimiento, ya os digo, una de embarazo y cuatro de bebé. Entonces hacemos el bebé recién nacido, en cuanto pueden salir de casa, vienen a los tres meses y a los seis y a los nueve. Entonces, claro, viene desde un bebé que es una cosita chiquitita, rugadita y pequeñina, a un niño que casi casi se van dando del estudio. Entonces es bonito luego cuando ves el trabajo de todo un año, pues eso es lo increíble del milagro de la vida, ¿no? Cómo cambiamos desde que nacemos hemorratillas a después cuando ya somos personitas. Pasamos ahora a lo de visual este que os digo de... Una cuestión, ¿qué es lo que te incita a elegir la impresión final en blanco y negro o en color? ¿Es algo personal tuyo, es por petición del cliente o siempre existe algo que determina que la elección final sea en blanco y negro o en color? A veces es la propia fotografía la que te lo está diciendo. Tú haces una fotografía y ya la haces en color hoy en día porque todo lo capturas en color, ¿no? Pero si pudieras quitarle ya al sensor la captura de colores, ya la quitarías. Como anteriormente cuando tú ibas a hacer un retrato ya ponías un carrete de blanco y negro. Ahora la ventaja es esa que no tienes por qué decidirlo antes. Hay temas que son color. Por ejemplo, la boda es más color, las comuniones es más color, los bugs de chicas es una mezcla porque todas se hacen así un poquito más sensuales y más fotografía directa, semidesnudo y también vestuario. Entonces, normalmente te lo dice la propia fotografía. Pero lo estás de alguna manera procesando dentro de ti antes de terminar la fotografía, ¿no? Estás viendo que el resultado final va a quedar mejor en una cosa o en la otra. De hecho, yo les explico. Cuando vienen, como dice José Benito, a mí me gusta que la gente esté cómoda. Entonces, tienes al final tus artimañas. Si la persona colabora desde el principio y no hace falta, pues yo tampoco les hago doy pie a que miren la foto. Ellos ya, por cómo tú vas fotografiando y metiéndote en la sesión, ven que están saliendo bien. Porque yo no sé si lo hace el que te guste el tema o que estamos ya un poco taraos. Pero a mí me puede estar doliendo el alma y lo que fuera que yo empiezo a hacer fotos y al momento se me ha olvidado. Y te metes, te metes, te metes y disfrutas. Yo nunca trabajo sola, no sé por causa de un impedimento mayor. Entonces, comentamos mucho. Digo, qué guapa, qué guapa, qué guapa, qué guapa que estás. Te vas metiendo, te vas metiendo y te creces tú y se crece el modelo. Pero aún así, cuando les tengo que decir o quiero que vean lo que estoy haciendo, les digo, bueno, tú lo vas a ver todo en color, pero luego las verás como yo te las enseñé. Yo ya también, pues claro, ya la experiencia te da un grado, ¿no? Y dices, bueno, la que es en blanco y negro ya no se la soñó en color. Ya la ve en un blanco y negro, digamos, básico, automático, le quito el color, pero ya saben que sabe de blanco y negro. Y la que va a ir en color, la ven en color. Y os digo que rara vez, rara vez me eligen algo al revés. Rarísima vez. A lo mejor, si la fotografía es para las abuelitas, pues, ay, no podía ser en color, porque claro, parece que lo han conido a una abuelita, es que estamos ahora en la prehistoria de la fotografía, ¿no? Y entonces, mientras ellos aceptan que sea blanco y negro, cuando son para personas mayores, sí que se da a veces, pero a veces tampoco. A veces, como yo la he visto, yo la enseño, así va la fotografía. Pero voy a comentar. No, también comentar una cosa. Vamos a ver, nosotros, el blanco y negro, desde los orígenes, le hemos dado mucha importancia. Nosotros antes teníamos un laboratorio de papel varitado y, de principio, siempre ha sido como un trabajo especial. Y la gente, venía, mucha gente, a encargar un trabajo de blanco y negro. Tengo que admitir que con la era digital eso se transformó un poquito. Al principio lo pasamos un poco mal, porque no encontramos el soporte para trasladar ese blanco y negro, pero hoy lo hemos trasladado al papel de algodón. O sea, nosotros hacemos tirajes especiales en papel de algodón. También se hace un blanco y negro, mucho del que se ve aquí, que es, nosotros le llamamos, un mal nombre, pero es un poco para diferenciarlo, sepia. Siempre le decimos, mira, esto no es el blanco y negro puro. Si tú quieres una cosa más económica, es el sepia. Ahora, si tú quieres un buen blanco y negro, un tiraje especial de papel de algodón, tienes que hacerlo de esta forma. Y hay gente que con eso también, la verdad sea, nos identificamos más con el positivado y, a la vez, también es una forma también, económicamente, de ganar un poquito más. Pero al cliente no le dejamos ese margen, algunas excepciones, pero que elijan, ah, no, esta la quiero en color. No, ya se le enseña en blanco y negro para que sepa que esa nosotros nos pronunciamos por el blanco y negro. Una pregunta que quería hacer. El trabajo que hacéis de seguimiento de los bebés durante un año, ¿lo entregáis al final del trabajo o le vais dando poco a poco? ¿Son todos los años y el primer mes le dais las fotos de ese primer mes o esperáis a que acabe todo el trabajo? Pues depende. La idea del trabajo es entregarlo en conjunto, pero jugamos con la ventaja que, sobre todo, las primeras que haces el primer mes, bueno, con 15 días y la de los tres meses, los papás tienen tantísimas ganas de beber y de enseñar que ya saben que ese precio es el álbum al final del año. Pero, claro, pueden pedir las copias que quieran. Entonces, normalmente, se llevan a mayores algunas ampliaciones para poner sus marquitos en la habitación del bebé, para arreglar a los abuelitos. Entonces, ahí siempre sacas un rendimiento a mayores. Porque, claro, tener paciencia de un año para ver las fotos, poca gente la tiene. Sobre todo, ya digo, las sesiones de bebé, bebé y los tres meses, luego ya de seis a nueve meses sí que el bebé cambia, pero no tanto. Y ya te has evitado ya todas malas noches y ya dices, bueno, esto del bebé está bien, pero, claro, los primeros días que tienes unas ganas, y además que salen fotos tiernas, tiernas, como luego no se pueden conseguir. Lo que comentaba Tomás del blanco y negro, seguramente en apunte, pues, claro, nosotros teníamos ya un, digamos, un prestigio en el mundo del blanco y negro, en papel varitado. Entonces, nuestra preocupación era cómo conseguir igual o algo mejor en digital. Y nos costó muchísimo, porque al principio los sensores no tenían la calidad suficiente, cuando ya teníamos un sensor potente, no estaba el soporte adecuado. Bueno, lo hemos pasado regularmente, porque además no podíamos de repente empezar a dar una calidad inferior a la que mi cliente estaba acostumbrado. Entonces, ahí pasamos época de probarlo todo, absolutamente todo. Con la desventaja que en fotografía analógica había mucha tradición, mucho conocimiento y muchos amigos que sabían de todo y en esto tuvimos que ser casi, pues, punta de lanza. Entonces, hemos cometido errores grandísimos, hemos comprado tonterías que luego no nos han servido. Pero bueno, afortunadamente, vivimos con un sistema de trabajo y para también la polémica de la durabilidad, de los soportes digitales y tal. Bueno, nosotros hemos conseguido también trabajar con un sistema, digamos, estandarizado, homologado y mediante el cual te dan un certificado, que es el certificado de digigrafía y de autenticidad. Eso lo proporciona el trabajar con impresoras Epson, una determinada gama de impresoras Epson y una determinada gama de tintas. No todas las tintas para imprimir son iguales. Estamos hablando de tintas pigmentadas cuya durabilidad está garantizada. Entonces, nosotros, cuando un cliente se lleva un trabajo en blanco y negro, tenemos que hacerle ver que eso es garantía, como anteriormente. Entonces, cuando tú obtienes ese certificado, digamos, de calidad, estás autorizado a entregar en cada trabajo un certificado de autenticidad, que dice así. Digigrafía es una técnica de reproducción y de impresión de obras de arte sobre soportes certificados, realizadas con un sistema de impresión profesional Epson y con tintas pigmentadas Epson Ultra Chrome. Esta tecnología digital garantiza una reproducción fiel y de larga duración del original. Cada fotógrafo certifica haber realizado la impresión de esta obra en digigrafía. Entonces, la casa te proporciona un cuño para el certificado y un cuño en seco, que la verdad es que queda precioso. Lo pones en la propia obra y tal. Y después, bueno, tienes aquí la página web para que el cliente compruebe que es cierto que tú eres un fotógrafo certificado sobre los productos de digigrafía y la tecnología. Entonces, bueno, pues yo creo que el cliente se merece llevarse un producto certificado con tranquilidad, con seguridad y que sepa que si por cualquier cosa le sale mal, se le amarillía, se le va un poco, pues que esto está garantizado. Yo le repondría la obra, vamos, el trabajo. Una pregunta. Del último PowerPoint que has pasado, que era el de Miradas, creo, ¿qué tanto por ciento de Photoshop de media? Porque he visto que había quizá algunas con más carga y otras con menos, ¿no? Sobre todo las de Banco de Negro creo que menos. Pero, ¿qué tanto de Photoshop utilizáis? Bueno, mira, yo te digo, el proceso es el mínimo. Procesamos en cámara RAW todos los archivos, siempre capturamos en RAW, siempre. Entonces necesita, pues, un revelado, como antes hacíamos con los carretes. El revelado nuestro se basa en ajustar los niveles tan apenas, o es un toque de niveles para darle un poquito más de vigor. También te digo que cuando lo requiere, pues, hacemos a mayores. Por ejemplo, hace dos años vino una niña con un orfuelo en el ojito y no había tiempo para aplazar la sesión de comunión porque la tomaba el día que la tomaba y queríamos esa plaza de tiempo. Claro, si el niño tiene una cicatriz, una mancha de nacimiento, yo no sé partir de eliminarla porque ese niño es con eso que lleva. Si se ha caído de chiquitín y hay una brecha, pues ese niño es que tiene una brecha y el resto de su vida la va a llevar. O sea, yo no creo que sea normal ni casi ético por mi parte decirle a la madre que se la voy a quitar porque su niño tiene esa marca. En el caso de esta niña, pues, eso a los diez días no lo hubiera tenido y si hubiera podido esperarme a hacer las fotos diez días, no hubiera hecho falta. Entonces, yo le retoqué todo lo que hizo falta, copiándole el ojo, volteando, lo que hizo falta en cada fotografía porque era un suelo, además, llamativo, potente entre las pestañas, muy difícil de retocar. Pero normalmente la técnica es el revelado, un ligero reencuadre, un suavizar si tiene ojeras, que el alumno me ha quedado lo perfecto que yo querría y sí que lo que hacemos casi siempre es oscurecer el fondo. Si puedo, ya ilumino con esa diferencia que yo quiero que tenga de positivo, pero si por lo que sea, porque son niños y es muy difícil que estén en el punto de luz que tú quieres y a veces está tres diaformas casi más allá, pues para eso está el Photoshop. Para la fotografía que hacemos nosotros es una gran ayuda. Sí que viñeteamos los fondos, aunque últimamente estoy iluminando de otra manera para no viñetear. Porque, claro, en la fotografía, si lo veis, trabajando de 16 bits, el viñeteado y el degradado es perfecto, pero en las proyecciones siempre sale una apariencia que la ves ahí y te asustas. Espera, espera, te contesto, ¿no? Bueno, te ha faltado una parte. Has dicho que has visto imágenes también con viñeteados, más que viñeteados, tramas o cosas de estas, ¿no? ¿Era eso lo que preguntabas? Sí, también he visto sobre todo las de color, quizá tratadas con algún tipo de filtro o plugin, bueno. No, mira, yo soy anti-plugging, no, no, lo quiero explicar. Y aquí también hay una polémica entre los dos, porque yo pienso que lo que es mecánico pues es para todos igual. Yo soy más cabezota que todo eso, yo todo quiero hacerlo parando la acción donde sea, donde yo quiera. Ya tiene bastante trama, pues ya no tiene más. Porque esas fotografías, todas esas que he visto de tramas y todo, son del último año. ¿Y por qué? Porque yo convivo con más fotógrafos de social, me relaciono con ellos y digamos que caes en la tentación de hacer otras cosas, que no está mal como ejercicio. Entonces ahora está muy de moda la fotografía social, José Benito lo habrá visto, las tramas, las máscaras, las viñetas. Entonces parece que no sabes hacer otra cosa y haces tapete y dices, yo voy a ver si soy capaz de hacerlo. Comercialmente tienen aceptación. Nosotros hemos tenido una época que todas las sesiones de, sobre todo de niños y alguna de embarazo, la portada iba con una trama. Una fotografía con una máscara, unas ramitas y tal, porque bueno, está muy de moda y todo el mundo lo hace. Entonces, bueno, si por no tener una foto de ese tipo iba a perder un cliente, pues bueno, que sepan que también lo puede hacer. Entonces cuando te ven que lo haces, ya entienden mejor que el no hacerlo es una opción. Es decir, mira, yo también te puedo hacer esto. De hecho, hemos tenido escaparates con fotografía de ese tipo. Es decir, yo hago una fotografía y que vean que yo también la puedo hacer, pero si me dejan elegir, no se la voy a hacer. Otra cosa. Perdona, el tipo de papel este de algodón, que además es fantástico porque no da ningún tipo de reflejo, ¿nos podrías facilitar la casa que lo fabrica o el tipo? Sí. Bueno, hay varias casas. Está la casa de Canson y Hannemuller. Hannemuller. Hay más, quiero decir, podríamos dar... Nosotros utilizamos estas dos marcas. ¿El Hannemuller lo utilicéis con las diferentes tramas que tiene el papel o...? No. No, es uno en concreto que es este, es el mate. Podríamos... Bien, si quiero explicar... Si quieres lo que quieras decir. Es que lo conozco, por eso me sonaba, pero no me atrevía. Hannemuller y el mate. Ya te digo, al principio hemos probado todo tipo de papeles y cosas, pero te das cuenta que para el tema que trabajas, para el retrato, el que más me gusta a mí es este, de este grano fino. Si yo hiciera paisajes o, digamos, sedo acuarelas, utilizaría otra, que hay tantísima, que ahora puedes hacer casi lo que quieras. Es un inciso nada más. Habrá una sesión sobre papeles y copias. Seguramente venga un representante de Canson, Oriolo Roger, a explicarnos, nos traerá los catálogos. Estupendo. No sé si tengo una aquí que luego te lo puedo enseñar. Y hablaremos sobre qué tipo de papel, para qué. Es importante, es importante. Gracias. Sí, pero que sea, al final encontrar el papel para tu foto. Yo, por ejemplo, los que venimos del laboratorio en Blancuineros, la obsesión del tacto. Yo, por ejemplo, con Oriol, cuando me enseñaba papeles al principio, porque ya hace muchos años también nos pidieron colaborar en el testado de papeles, yo lo primero que hago cuando con un papel lo toco. si ya es Blanderre, ya digo, mira, es que ya no sé, parece que la foto se va así. ¿Pero lo habéis combinado con diferentes impresoras? Sí. Que también luego, claro, está el tema de la impresora. El tema del blanco y negro, supongo que lo sabéis, es bastante complicado porque no salen los negros como quieres, depende qué impresoras, qué tintas, qué papel, qué humedad en la habitación hay, en fin, hay una cantidad de factores increíbles y lógicamente el preparar la imagen para la salida. O sea, en el momento de imprimir, la imagen que vas a imprimir la tienes que prepararla muy especial. Es decir, esa imagen, las que he visto, tú la tiras en otro sitio y con toda seguridad no sale ni, bueno, ni por el forro. O sea, no sale igual. Entonces, es prepararla y bien, ya tienes preparado todo, ya la ves. La suerte que tienes ahora es que puedes previsualizar con el perfil de salida más o menos cómo va a quedar. También, cuando tienes que hacer una impresión muy fina y mucha calidad, se recomienda hacer tiras de prueba, como antes hacíamos tiras en el laboratorio, ¿no? Pero, ya digo, se asemeja bastante a lo que estás viendo. Si tú tienes tu proceso de trabajo equilibrado y todo está, digamos, normalizado, lo que no puedo decir, no, yo veo las fotos en esta pantalla sin calibrar, luego las retoco en otro ordenador que me ha dejado mi colega y después las imprimo en la impresora de mi vecino y mañana en la mía, pues claro, eso es imposible. Pero si tú tienes tu monitor calibrado y todo el proceso y sabes el dispositivo de salida, en qué perfil trabaja y todo, y el resultado es muy, muy fiable. Bueno, pues vamos a pasaros al audiovisual este de embarazos y nuevas vidas y luego seguimos. ¡Gracias! 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 Tenemos fotos hasta bebés de unos seis meses o así porque el otro tipo de fotografía ya está más próxima al otro tipo que habéis visto en la cabecera de niños más o menos mayores o pequeños pero entonces hemos traído sobre todo la parte de embarazo y nacimiento. Es decir, es un tema delicado que es un tema gratificante que las parejas te confían como nunca normalmente ya digo son primerizos están nerviosísimos todo les viene grande desde el bebé y todo entonces bueno es un trabajo en el que creas unos vínculos pues no digo de afectividad pero muy próximos porque es realmente de agradecer que se te confían de esa manera sus cuerpos y el de sus bebés y vienen a compartir contigo ese momento tan especial en sus vidas entonces bueno pues la verdad es que es un trabajo muy bonito de hacer y con los críos incluso llegas a tener pues un cierto cariño yo digo que son mis sobrinos casi porque es verdad los has visto desde antes de nacer hasta bueno que a veces hay niños que ya gatean por ahí por el estudio y cuando ya te viene un niño de estos y que hace la comunión pues ya le dices yo te conozco de antes de que nacieras y te miran así como diciendo esta mujer pero bueno deciros también un tema muy importante que no es tan digamos creativo ni mucho menos pero que es importantísimo tener en cuenta lo que comentaba José Benito de los permisos y los contratos y todo nosotros toda persona que viene al estudio a firmar un contrato si no no hay trabajo al principio no éramos tan tajantes claro a veces eso del contrato imponía y tal y no lo hacía nadie hasta que tuve pues eso una avería en un disco duro y yo lo tuve que mandar lo mandé a varios sitios aquí en España imposible de recuperar bueno al final no me lo podían recuperar pero ese disco estuvo pues en dos o tres empresas yo no sé exactamente el proceso que sigue un disco cuando lo destripan y lo abren a ver qué pasa con aquello y acabo ya digo no sé qué ciudad de Inglaterra y tampoco lo he podido arreglar a mí que yo me dio un susto yo no lo podía imaginar porque claro a lo mejor no te gusta que tu niño salga por ahí pero si tu niño o tu chica va desnuda por el mundo pues es un poco peor ¿no? entonces dije bueno aquí el que no firmo un contrato pues no tiene foto es como yo voy a comprarme un piso yo voy a por un préstamo y yo firmo no tengo ¿verdad? pues esto igual os digo que era más complejo y miedo mío que de mis clientes yo les explico a todos mira esto simplemente es por un acuerdo tal donde se especifica pues eso que vamos a hacer y tal y les pido derecho de utilización de las imágenes como habéis visto también en el vídeo que había hecho Beto si alguien me dice no, no pero yo no quiero que los pongan yo no pasa nada yo me apunto ahí en grande no exponer o no no llevar a lo que fuera y yo el respeto es total pero si yo mando por un FTP el trabajo o lo que fuera que yo no sé eso si es inviolable o tiene fuga bueno yo estoy siempre protegida yo nunca voy a utilizar las fotos para lo que no le he dicho que lo voy a utilizar pero si ocurriese luego además en este tema de desnudos y parejas y todo pues hoy estás con una persona y mañana estás con otra y a lo mejor pues tiene otras manías que que ahora hay mucho paro y mucha picaresca hay mucho abogado desocupado y yo que sé a mí todo eso me da mucho miedo ¿no? entonces bueno pues teniendo todo legal y todo en regla no puedes tener ningún problema yo prefiero perder un cliente que ganar un problema entonces nosotros tenemos un documento muy sencillo donde no da miedo donde explica para qué es y todo y bueno y además yo le digo mira es que esto también me da una seriedad porque yo en las bodas me comprometo a entregar el trabajo en tres o cuatro meses entonces no puedo tardar seis porque bueno este contrato vienes tú y me demandas a mí y yo te digo que voy a cumplir estas condiciones entonces bueno que no nos ha costado nada era más miedo nuestro de tener que proponer un contrato que lo que la gente se ha negado a hacerlo ¿alguna cosilla que queráis? ¿queréis saber algo? ¿alguna pregunta? ¿las poses tanto de las personas como de los bebés son vuestras o son de ellos? son de ellos yo siempre lo que hago es cuando estoy preparando la cámara yo los estoy mirando por eso yo creo que estoy un poco extravica con un ojo estoy viendo lo que estoy haciendo con el otro observándoles porque a veces hacen una pose que luego ellos en cuanto tú te pones a mirar ya se bloquean entonces yo les digo mira si ahora mismo estabas así de esta manera así tal y cual entonces las primeras fotos a veces cuestan más y luego ya luego también cada persona hay parejas muy emotivas muy efusivas hay otros que parecen palos de escoba que dices ¿esto cómo le hago yo aquí una foto? bueno pues profesionalidad tienes ya tus recursos yo no me cuesta nada yo voy a la persona y le toco mira ponte así ponte así yo no me corto estén desnudos o vestidos porque les toco profesionalmente entonces yo no tengo esa pega y si hace falta yo hago mucho el payaso yo empiezo venga ponte así vamos a jugar al espejo ahora ponte así y les vas indicando normalmente la pose la dan ellos únicamente intervenimos cuando ves que si no vas tú no hay foto ¿no? y también ocurre que la gente se va soltando o sea las primeras las hacemos casi de rigor un poco por decir aunque al menos estoy bien puesta y decir bueno voy a disparar y voy ganando tiempo y voy ganando pues eso tranquilidad y confianza y los bebés ya eso sí que te digo que bueno eso ya no no es previsible el bebé tiene vida propia y nunca mejor dicho porque además ocurre muchas veces que yo doy las horas de las sesiones de bebés cuando manda el bebé si el bebé tiene la buena hora a las 5 de la tarde a las 5 si la buena hora del bebé es a las 6 a las 6 se me ha olvidado deciros antes que yo solo tengo abierto el estudio por las tardes de 5 y media a 8 y media pero si una mamá me dice que el bebé por la tarde llora o lo que fuera o se duerme y ya de ese por la mañana yo voy una mañana a hacerle las fotos porque con un bebé es imprevisible y aún así ese día el bebé lleva el ritmo cambiado y cuando tiene que estar despierto se ha dormido pues hay bebés que están dormidos porque todos los bebés tienen que seguramente merendar en el estudio porque se les bueno lo que fuera el bebé manda y ese día es para el bebé entiendo por lo que has estado explicando de que haces las fotos siempre intentas disfrutar haciendo las fotos siempre intentas estar contenta con el resultado que no no dedicas un tiempo a una sesión sino que esperas a estar satisfecha con los resultados o quiero decir dedicas dices este estudio tengo que hacerlo una hora o si ves que es imposible que salga porque es una persona muy reacia y no te lo has conseguido ganar y piensas que puedes hacerlo en otro día o que son niños o intentas o sea le dedicas más tiempo o si yo dedico el tiempo que hace falta quiero decir la experiencia ya pues ya te digo te da un cierto nivel una cierta confianza entonces nosotros normalmente damos para una sesión una hora la que se alarga más por la que se alarga menos yo evito las tardes de sesión llenas porque bueno cuando son mayores no hay problema si una tarde vienen tres chicas a hacerse un bug pues es que van al reloj pum 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 pero si son tres bebés nunca nunca doy más de dos bebés por la tarde porque además si doy dos sesiones de bebés me arrepiento siempre de una porque el primer bebé se ha retrasado o el primero se adelanta y entonces no hay manera yo no escatimo en tiempo yo quiero que no me escatimen en precio y yo no escatimo en tiempo entonces hay sesiones de estas de seguimiento sobre todo cuando las primeras que vienen son las más difíciles porque los padres aún no entienden al bebé el bebé tiene vida propia y no se ajusta a ningún horario hay veces que han vendido tres veces para esa sesión de los primeros días y yo les tranquilizo digo no mira no os voy a cobrar más porque bueno yo tengo un sistema de cobros que es por el día que vienen al estudio les cobro una cantidad fija si después se llevan fotos pues a precio de foto lo que se lleven pero puede ser que no vuelvan a por las fotos o que nunca ha ocurrido pero a lo mejor sí que tardan en venir porque precisamente el tema de bebés les cuesta mucho salir de casa se lían bueno todo ello por el día que hago las fotos cobro un precio y a partir de ahí las fotos que se lleven cuando son sesiones de estas de seguimiento sí que tiene un precio más ventajoso que si vinieran cinco veces sueltas ya contratan al padre desde el principio y yo les tengo una deferencia en cobrarles un poquito menos pero si para esas primeras fotos de los primeros días necesito que vengan tres veces vienen tres veces hay veces que lo hemos hecho en dos partes porque además los padres a veces vienen con una idea de foto quieren que el bebé chiquitín tenga expresión digo mira y los protagonistas sois vosotros y los cuerpos el bebé apenas con que no llore ya tenemos que ver pues satisfechos por eso digo y si se done pues se done porque vuestro bebé en estos primeros días es así no os preocupéis que luego ya lo veréis con los ojos abiertos sonriendo gateando diciendo mamá pero claro si tiene quince días ¿cómo vamos a hacerlo? Gracias y una pregunta que hacen por internet Arroyo Valls pregunta ¿podrías comentar el nivel de focales y material de estudio que utilizas? ventanas, etcétera Sí bueno normalmente ya digo depende de fotografía vamos a hablar mayoritariamente para este tipo de trabajo utilizamos una pantalla octogonal que hace una luz muy envolvente y como os he comentado si el niño la persona se ha movido un poco pues siempre tiene buena luz utilizamos normalmente también una luz de pelo aunque últimamente estoy empezando a no utilizarla estoy empezando a bueno con esa pantalla grande iluminando muy cerquita la luz que hace suficiente para esos matices otra cosa es que la sesión fuera de moda o de una sesión de peluquería que también hemos hecho entonces por supuesto que la luz de pelo es importante para los matices y también iluminamos el fondo siempre con una diferencia de dos diafragmas o más respecto a la principal en cámara ponemos la luz que da el diafragma que da la luz principal que es la importancia y el otro son matices de luz como decíamos antes para evitar sombras o contrastes muy fuertes en cuanto a focales bueno yo últimamente me he comprado un 85 1.2 y me encanta entonces habréis visto fotos que estoy haciendo ahora con esa óptica pero normalmente utilizamos un tele que es muy versátil porque aunque me gustan más las ópticas fijas pues a veces el motivo te hace utilizar una focal variable porque con muchos niños es muy difícil ya digo entonces pero sí pero diría también que los equipos no nos no estamos casados con un equipo en concreto es decir nosotros también tenemos respaldo digital lo utilizamos a veces en concreto de Hassel pero con los críos es muy difícil es decir el movimiento excesivo y entonces hoy disparamos con en concreto es canon y lo que ha hecho Belén y con óptica fija la 85 la que estamos gastando hoy la que más mayoritariamente en el estudio lo que comentaba Tomás claro depende del tema que viene tú utilizas un equipo u otro porque claro para una fotografía de bebé o comunión utilizar el respaldo que sí que lo hemos hecho al principio por experimentar por coger agilidad pero es matar moscas a cañonazos entonces dices bueno cada tema llevas digamos su requerimiento técnico bueno pues por nuestra parte si no queréis nada más porque ya os he comentado el tema de la ligada que es importantísimo y el valor añadido del certificado de calidad este y poco más bueno si no hay más preguntas le agradecemos a Belén la deferencia de haber venido habernos contado cómo trabaja cómo siente ella la fotografía cómo se emplea en su estudio y qué es lo que hace y sus técnicas y todos sus secretos gracias Belén aplausos